Me dejaste el corazón vacío Me llané de calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé Esa noche he pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si hice bien pero llamé No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Que ilusión creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' qué Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesite Hazlo de siempre desaparécete Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder y sabemos ya no Y que quiera ahora nos fuimos No me hables mi amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro salimos Te faltó valor y yo tú que compromiso Me pare del piso No sé si hice bien pero llamé No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Que ya le das calor y yo muero de frío Que no se fío a creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo Me ha mentido Y no te pongas loco si me haré Me rendo con otro contra la pared Lady, lady La nena de Argentina 2023 2023